¿Quieres saber un tip básico y muy muy bueno para tomar la fotografía a mujeres y que se vea súper bien? Ya te lo digo. Buenos días, tardes, noches, ¿cómo estás? Mi nombre es Michele Díaz, bienvenido a un día más de Michetip. Hoy te vengo a hablar de un tip sencillito que aprendí nueve y me parece que es lo más básico y lo mejor para simplemente saber diferenciar entre una fotografía femenina y una fotografía masculina. ¿Cómo así diferenciar entre tipos de fotografía? Bueno, como les voy a mostrar aquí en este momento en la pantalla, tengo dos fotos. En una foto, Jacinta tiene la cabeza recta, en otra foto tiene la cabeza un poquito curviada. Es cuestión de percepción que las curvas te llevan a un sentimiento femenino y las rectas, las figuras rectas te llevan a un sentimiento masculino. Entonces, es decir, si vas a poner a alguien a posar, una mujer asegura de que tenga algo de curvas en su forma, sea girando un poquito la cara, sacando un poquito la cadera, cosas pequeñas. Entonces, si vas a buscar fotografiar a un hombre, asegúrate que sean formas más rectas, más cuadradas, más triangulares. Es un tip básico y sencillo y van a darse cuenta es más. Cuando la persona es que va a tomar una foto, se me dedica a la persona que tome de frente o que gire un poquito la cabeza. Ahora, no suena exagerado, así como que se va a desnucar, no, ya. Eso es el tip del día de hoy. Asegúrense de que si quieren buscar una fotografía femenina, haya algo de curvas, una silueta y eso va a hacer que su foto se vea más delicada, más femenina. Hasta acá llega el tip del día de hoy, cortico, básico y letal. Si les gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Dime por qué en los comentarios. Sígueme en mis redes sociales, arroba michelet10. Activa las notificaciones. Suscríbete al canal. Y nos vemos en la próxima. Chau. Chau.